Hola, bueno, pues quería venir a ver este edificio, pero el cansancio de días anteriores no me daba tiempo. Y hoy con el inconveniente que tuve en la mañana, pues me permitió venir a verlo, quería venir a verlo nada más de fuera y me topé con la exposición de los impresionistas y decidí entrar. Qué bello, de por sí es una estructura hermosa. No, 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 tienen que venir, les va a encantar.